se llega a mencionar a Juan Prim dentro del marco ya de la segunda intervención. Y pues se nos habla de que posiblemente Juan Prim haya tenido también intereses económicos en México, por lo que el tema de la intervención armada por parte de Francia o por parte del pacto tripartito no le convenía a sus intereses, ¿no? Y pues ahí también se explicaría un poco del por qué, por qué pues hace todo lo posible por evitar esta confrontación. Claro que hay diferencias de objetivos entre españoles, franceses y británicos, porque pues los franceses sí ya venían con la idea de justificar una intervención militar, cosa que pues los españoles no. Pero en medida de que Juan Prim era el comandante en jefe, pues ya en sus manos estaba hacer también todo lo posible. Al final, pues dentro de los tratados de la soledad, pues se logra romper esta alianza, se va a España, se va a Inglaterra y pues nada más se queda a Francia.